Para la transmisión de agentes causantes de enfermedades respiratorias, o sea, siempre estar protegido, ¿no? Distanciamiento social, bueno, este tema ya lo conoces, ¿no? Para no poder estar cerca y no contagiarla, ¿no? Ahora, asma, otra enfermedad, el asma. Asma también es un problema respiratorio, personas que le cuesta respirar. Seguramente conoces a personas que son asmáticas, ¿no? También tienen este problema. Es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas situadas dentro de los pulmones. Las características que define al asma es la inflamación de los bronquios, lo cual conduce a que se haga más gruesos y de luz más estrecha. Produzcan más moco y sus fibras musculares se contagian con más facilidad. Se contraigan, o sea, dificultad para respirar, ¿no? Se contraen los músculos del pulmón, ¿no? Y no, y no, y se dificulta para respirar, ¿no? Ese es el problema del asma. Manifestaciones, o sea, ¿cómo se presenta? Tos, generalmente en las noches y de madrugada. Silbidos al respirar. Dificultad para respirar, que tienes problemas para respirar. Factores que desencadenan. Existen diversos factores. El hacinamiento, acumulación en el mismo lugar. Temperaturas bajas, enfriamiento. Una exposición a temperaturas bajas, o sea, no abrigarse. Siempre están en sitios húmedos, ¿no? Contaminación del aire. El humo, las cocinas a leña, como nos dice acá, ¿no? Eh, lugares donde no hay mucha circulación. Recuerda, sitios con lugares con ventilación para poder, eh, el aire que circule. Exposición a la contaminación del ambiente. Quema de residuos. Bien, ahora, entonces, si te das cuenta, en el asma, la tuberculosis, la neumonía, el HN1, todos tienen relación, ¿no? Todos se contagian por la saliva, contacto de persona a persona. ¿Y qué necesitamos para poder prevenir? Ambientes abiertos, no estar en sitios húmedos, el alejamiento entre personas, el uso de mascarilla, ¿no? Hemos encontrado relación entre todas. Ahora, ¿cómo el desarrollo científico y tecnológico contribuye a las enfermedades respiratorias? Ahora vamos a ver cómo el conocimiento de la ciencia y de la tecnología ayuda a prevenir esto. Como viste, uno de esos métodos eran las vacunas, ¿no? Ahora, vamos a continuar. El desarrollo científico y tecnológico ayudaron a crear el ventilador o respirador artificial, los tanques de oxígeno, los inhaladores y los asistentes respiratorios conectados al sistema nervioso, así como también la mejora de técnicas en el trasplante de pulmón. Acá vemos, mira, ventilador. Estos temas creo que ya los conocemos mucho porque sale mucho en la televisión, ¿no? Taque de oxígeno, un asistente respirador. Esto ayuda a que las personas respiren. Le ponen un tubo hasta acá adentro para que puedan respirar, porque por ellos mismos no pueden respirar, porque las vías respiratorias están un poco bloqueadas y cuesta respirar y se necesita de este asistente respiratorio para poder respirar, ¿no? Acá dice, se trata de mecanismos conectados al sistema nervioso del paciente que le ayuda a respirar. En este caso, es el cerebro quien envía las órdenes a la máquina para solicitarle su suministro de aire cuando es preciso, ¿bien? Ahora, investigación, bien. Ya, hasta acá está bien. Entonces, hemos aprendido las enfermedades, cómo prevenir, qué las causa, la tecnología, ¿no? Los respiradores, los vanoles de oxígeno, el asistente respiratorio, ¿no? Ahora, vamos a responder las preguntas sobre este tema que acabamos de tocar. Muy bien. Para poder terminar la clase. Bien, vamos a resolver las preguntas. ¿Por qué es importante el cuidado y prevención de nuestra salud respiratoria? Para poder prevenir enfermedades, ¿no? Ahora, vamos con las preguntas. Estate atento, por favor, y pueda responder con tus propias palabras. Como sabes, yo te voy a explicar de qué tratan las preguntas para que cuando tú las desarrolles, las resuelvas de una forma más rápida y entiendas mejor. Mi trabajo, alumno, es contigo. Es explicarte de qué trata la pregunta y cómo es que puedes responder, ¿ok? Quiero que tú aprendas, que se te quede algo. No que simplemente vengas al video y copies. Yo sé que hay algunos chicos que solamente han adelantado hasta esta parte del video solamente para copiar las preguntas. A ti, es de alumno que te digo, lee, estudia, mira todo el video, que se te quede algo, aprende algo. Esto te va a servir. El conocimiento nos vuelve sabios. El conocimiento nos vuelve inteligentes. ¿Bien? Hay que poner en práctica nuestro cerebro. Hay que ponerlo a trabajar y no volverlo perezoso. Te invito a que hagas eso. Te pido, por favor, que hagas eso. ¿Ok? Ahora, vamos a resolver las preguntas. Muy bien. Vamos a, digo, vamos hoy a explicarte las preguntas. ¿Qué enfermedades respiratorias se presentan en nuestra familia y comunidad? ¿Recuerdas las enfermedades que hemos leído? Esas enfermedades tienes que poner. Eran cuatro, ¿no? Ahora, descubrimos lo común. Descubrimos lo común en la ruta de transmisión de los agentes causantes de las enfermedades respiratorias y TV pulmonar, claro, ¿no? ¿Cuál era lo común? ¿Cómo se transmitían? Mediante la tos y el... ¿No? Esos eran el común de cómo se transmitían. Y también los ambientes cerrados, ¿no? Eso es lo que tienes que responder. Pero en tus propias palabras. ¿De dónde viene y cómo llega a una persona el virus de la influencia AH1N1? ¿De qué manera llega? ¿Te acuerdas? ¿Cómo es que llega a contagiarse? Recuerda, contacto. El contacto, ¿no? Siguiente pregunta. ¿De dónde viene y cómo llega a una persona la bacteria... La anemonía. ¿De qué forma? ¿Cómo se contagia esa persona? ¿Recuerdas que lo tratamos anterior, no? ¿Cómo es que se contagia? Recuerda que casi generalmente todos es de la misma forma, ¿no? ¿A dónde ataca, no? ¿A dónde ataca? ¿De dónde viene y cómo llega a una persona la bacteria de la tuberculosis, no? También tiene relación el contacto. Ahora, siguiente pregunta. ¿En qué se parece la transmisión de virus y bacterias causantes de la iras y de la tuberculosis con la transmisión del coronavirus causante del COVID? O sea, ¿en qué se parece la transmisión? En que todas tienen, todas se transmiten mediante el contacto del agente, ambientes cerrados, el estornudar, el toser. Muy bien, de eso trata la pregunta. Ahora, explicamos la ruta de transmisión de los agentes causantes de las enfermedades respiratorias. Elaboramos un modelo o esquema o dibujo u otra ruta de transmisión de contagio de los agentes causadas de enfermedades respiratorias. Bien, esto tienes que explicar cómo es que se transmiten, qué debemos parar, cuáles son lo que causan, qué factores, qué síntomas nos causan y cómo es que podemos evitarlas, ¿no? Y también el tema tecnológico, cómo la ciencia ha ayudado, ¿no? Eso lo vas a presentar en un esquema. Si quieres que te comparta el esquema, cómo lo quieras hacer, cómo lo puedas hacer, mándame un mensaje, ponlo en los comentarios si quieres que realicen un video cortito nomás, haciéndote cómo lo puedes explicar en un esquema. Muy bien, ahora, vamos con lo siguiente. Nos conocemos como agentes de cambios y explicamos. Desde mi rol de estudiante y mi compromiso asumido con la salud respiratoria de mi familia, explicamos. ¿Por qué es importante cortar la ruta de transmisión de los agentes causantes de las enfermedades respiratorias y la tuberculosis hormonal? Es importante porque así cuidamos, nos cuidamos nosotros y cuidamos a nuestra familia de poder contraer estas enfermedades. Y ahora con el tema del COVID que está, está un poco problemático el problema. Por eso es importante siempre cuidarnos, mantener siempre y hacer las recomendaciones que nos den para cortar esta ruta de transmisión que podamos, tal vez, contraer, ¿no? ¿Y qué es lo que debemos hacer? Las indicaciones que nos dejaron, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos cortar la ruta de transmisión de los agentes causantes de las enfermedades respiratorias y la TB pulmonar, o sea, la tuberculosis? ¿De qué manera? Ambientes abiertos, el antebrazo, ponerse mascarilla, tratar de alejarse de lugares húmedos, el humo. Todas esas formas son formas de cortar la ruta de transmisión para que no nos contagiemos. Bien, ahora, siguiente. Explicamos cómo el desarrollo científico y tecnológico han contribuido frente a las enfermedades respiratorias. ¿Te acuerdas? ¿Qué artefactos hizo el desarrollo científico? ¿Qué tecnologías? El respirador, el balón de oxígeno. ¿Recuerdas? Eso es lo que tienes que responder. Muy bien. Ahora, siguiente pregunta. ¿Cómo está afrontando la ciencia y la tecnología a los retos que plantean las enfermedades que afectan la salud respiratoria? ¿Recuerdas? ¿Qué es lo que está haciendo? Creando esta tecnología, ¿no? Los asistentes respiratorios, los balones de oxígeno, están creando, ¿no? Están haciendo también las camas UCI que ahora se están necesitando mucho. De eso trata la pregunta. Ahora, siguiente pregunta. ¿Cómo el desarrollo científico y tecnológico contribuyen a cambiar las prácticas de la persona para cortar la ruta de transmisión? Bien, eso es lo que vamos a ver. Ahora vamos a completar este cuadro. Vamos a poner las razones científicas. Sobre. El lavado frecuente de manos con agua a chorro y jabón. Se corta la ruta de contagio de transmisión, eliminar los microbios y los virus de las manos y ya no llegan a los pulmones. Entonces, ¿cuál sería la razón científica de esto? Yo te voy a ayudar con dos y tú vas a hacer las siguientes. Muy bien. Esto es con las superficies. Las superficies sucias. Que pueden tener el virus, como los pasamanos, las sillas, cualquier objeto. Y para poder solucionar esto, tenemos que lavarnos las manos siempre para que ya no pueda llegar ese virus a nuestro pulmón. Y también cómo meternos las manos a los dedos, a los ojos, o a la nariz, o a la boca. Bien. Ahora, otro ejemplo que voy a hacer. Del distanciamiento social. Una razón científica. Lugares. Cerrados. En los lugares cerrados existe mucho contagio, ¿no? Como vemos, hemos visto en textos anteriores que hemos leído. ¿Y qué es lo que necesitamos ahí? Un distanciamiento social. Para que esta razón científica por la cual se contraen estas enfermedades respiratorias como lugares cerrados. Necesitamos un distanciamiento social. ¿Y cuál es el resultado? Prevenir el contagio. También, ¿no? Claro que acá lo estoy haciendo breve. Puedo hacerlo más extenso, pero lo hago breve por el espacio. Prevenir el contagio de algunas enfermedades respiratorias. Entonces, en razones científicas lo que tienes que ubicar son las razones por las cuales las personas se contagian, se enferman de estas enfermedades respiratorias. Entonces, este ejemplo que te di, superficies sucias, lugares cerrados. ¿Después qué más hemos hecho? Tocer, estornudar, ¿qué más? Intoxicación, humo. Bien. Esas son las razones que tienes que completar. Y adecuarlas a la práctica saludable que es el lavado frecuente de manos y el distanciamiento social en los ejemplos que puse. Y tú vas a poner los siguientes ejemplos. Y vas a poner cuál es el resultado de hacer esa práctica, ¿no? Bien. Eso es lo que tienes que hacer en este cuadro. ¿Ok? Ahora. Como hemos visto, hemos visto de qué forma se transmiten los virus y las bacterias a través del aire, lugares cerrados, cuando tosemos. Por eso es muy importante el distanciamiento social, el aseo de las manos con agua y jabón, el uso de mascarilla para prevenir todas estas enfermedades. Muy bien. Espero que la clase te haya gustado. Ha sido muy extensa, pero era necesario porque es un tema muy importante. Contigo ha sido el profesor Jimmy Ramos. Si tienes alguna consulta sobre esta actividad, me puedes mandar un mensaje a este número que se encuentra aquí abajo. Bien. Nos vemos hasta la próxima actividad. Ha sido un gusto. Yo la he pasado bacán. Me ha gustado. Ha estado divertido. Nos vemos hasta la próxima. Y... ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!